Chif, con chif, corre, no, como haces esto Ay, qué divertido, me lo voy a pasar tan bien acá Señora, señora Ok, con X controlan las cabezas Vale, con Z Ah, la pierna Ah, igual puta Ah, la pierna Con anticlic, prueba con anticlic Prueba con anticlic Tía maldad Fuera mierda, fuera mierda